...y recibe como esposa y mujer a Yenire Colina. Yenire Colina. Yenire y recibe como esposo y marido a Luis Lucas Biondi. Segura. Mira a Meli. En nombre de la rubriola Diana de Venezuela y con la autoridad que me conceda a ley, lo declaro que es unidad matrimonial, sigue ya por eso.